Carlos vive en Estados Unidos desde hace 14 años. Dice que en todo este tiempo nunca había pagado un alquiler tan alto como ahora. Desde el 2020 para acá, lo que me ha pasado a mí y a nosotros es que está subiendo como del 15 al 20 por ciento cada año. Entonces, la verdad es mucho. Vive junto a su esposa en una ciudad cercana a Washington DC. Nosotros vivíamos en un apartamento de dos habitaciones, dos baños y nos tuvimos que cambiar de una habitación y un baño porque nos subieron mucho la renta y pues no pudimos. Pero el caso de Carlos no es aislado. Un reciente informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que en 2023 cerca de la mitad de los inquilinos destinaron más del 30 por ciento de sus ingresos sólo al pago del alquiler, un porcentaje que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano describe como una sobrecarga de costo. Lo que vimos fue que en 2023 el crecimiento medio de la renta bruta fue del 3,8 por ciento y ese fue el mayor aumento que hemos visto desde al menos 2011. El alquiler nunca había aumentado más del 3 por ciento. Por primera vez en 10 años fue superior al crecimiento del valor de la vivienda, que fue del 1,8 por ciento. Según expertos, a causa de la inflación, en 2023 el costo mensual promedio de los alquileres pasó de un poco más de 1.300 dólares a más de 1.400. Uno de los grupos más afectados fueron los hispanos. 4,8 millones de inquilinos hispanos experimentaron costos excesivos. Y cuando analizamos el segundo nivel, la carga de gastos severos, encontramos que el 27.4 por ciento de los arrendatarios hispanos se enfrentaron a una carga de costos severa. A causa del aumento de los precios de la vivienda, muchos hogares de clase media tienen ahora menos ingresos para cuestiones como alimentos, ahorros o viajes. Y a pesar de que en septiembre la inflación decreció a su punto más bajo desde 2021, aún se nota el peso de los gastos en el bolsillo de los consumidores. Que baje la inflación no significa que los precios van a bajar. Que baje la inflación significa que los precios van a dejar de subir tan rápidamente como estaban subiendo. Y hasta que no se vea reflejado también un aumento de los sueldos, el poder adquisitivo de la gente todavía se ve golpeado. Algunas semanas atrás, la Reserva Federal estadounidense bajó sus tasas de interés en medio punto porcentual. Una medida que, según expertos, podría estabilizar el sector y hacer que las hipotecas sean más asequibles. Sin embargo, para ver un cambio significativo, aún deberá pasar un buen tiempo. Julia Riera, Voz de América, Washington.